Todos quieran la verdad, pero no pueden afrontar Soledad o menos, todos pueden aceptar Y se preferían comparte en la realidad Y desinteres de lo que quieren, para lo que quieren Todos queremos decir, con la muerte de tres Y nos daremos a hacer la verdad ¡Tú vas a aceptar! ¡Tú vas a aceptar! ¡Tú vas a aceptar! ¡Tú vas a aceptar! Gracias. 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 Esto te apaga. Ya se puso la 10 Se puso la 10 ¿Ustedes? ¿Quién quién? No, no. Cheganla. Cerveza Ella puso a bailar y ustedes por el amor Cerveza 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 Me gusta que siempre es una versión de un grupo que se llama Maestro Reyes. ¡Olé! Se te apaga el micrófono. Apágame ese ahí. ¿Lo puedo apagar? Claro, claro. ¿Cuántas han visto la cámara? ¿Quницу eso con nosotros? No, no! No, no ¡No, no! ¡G melengan! ¡Clую, interesante! ¿Ar sheriff alcanzado?